Cánfer, More Real, un cuento contaminado. La historia de More Real y Agustina Cánfer es una caja de Pandora. Pasan los años y el pasado sigue atravesando como luz en el agua. Hay cuestiones muy pesadas que siguen latentes. Las heridas del pasado siguen abiertas y al parecer no cerrarán jamás. ¿Quién me echa por...? Porque yo no saludaba a su mujer en ese momento. ¿Cuál era su mujer en ese momento? La Cánfer. Posteo de Agustina Cánfer. ¿Qué son esos rankings de maldad insólitos en los que me veo envuelta junto a otras mujeres a raíz del odio de una mujer contra otra? El tiempo a mí me termina dando la razón de todo lo que yo siempre dije. Tanto de Agustina, de Romina. La única que rescato es de Mariana, que pobrecita. Le cerró las puertas de todos lados, se tuvo que ir. El tiempo que conviví con quien fuera mi pareja y su familia fue muy duro. Presencié hechos horribles, peligrosos, amenazantes. Todo estaba contaminado. Y empezó a ser mala, mala, mala. Y un día yo me cansé, contestaba mal. Te hacía... Llamaba a mi papá y le decía, Mariana, no me saluda. Quizás ahora puedan entender mejor el motivo por el que publiqué Las parturientas. Un libro sobre mujeres a las que le hicieron atravesar infiernos infinitos durante sus embarazos. No, ella estaba con mi papá, quedó embarazada. Pero tal vez porque no era un proyecto de tu padre tener un hijo con Agustina. No sé. ¿Te gustaría tener un hijo con Jorge? Sí. Obviamente que sí. ¿Cómo no voy a tener ganas? Si lo más maravilloso que uno puede tener en la vida es un hijo. No, con Agustina no. La odio totalmente. De nada. 100%. El odio de ella es un... Tiene que ver con ella. No tiene que ver conmigo. Yo ni la odio, ni hablo de ella, ni pienso en ella, ni leo notas acerca de ella. Quedó en mi pasado sin ningún tipo de sentimiento. No existe en mi vida y punto. Evidentemente yo en la suya... Bueno, ahí está. Sí. Bueno, vamos a comenzar con los posteos de Agustina Kampfer. Vamos a arrancar con el primero. Quisiera tenerlo en pantalla pleno para poder ir leyéndolos. Los están preparando. Fantástico. Cuando los tengan, me avisan. Mati. Estos durísimos, ¿no? Kampfer se animó a levantar el guante que había generado la declaración de Morena Real, que habló de Kampfer como una persona que no quería nombrar más en su vida. Ustedes recuerdan cuando vino acá, cuando hicimos la nota con ella, creo que la puso en el podio de las peores mujeres de su papá. Sí. Fue muy directa a More Real cuando habló de Kampfer como una persona no grata en su familia que arrancó con una relación buena y después se transformó en la peor de la relación. Sí, como suele suceder, a ver, en la historia de las relaciones de Jorge con sus parejas, ¿no? Al principio, entre las hijas, o sea, está todo bien y es armónico, pero después van sucediendo cosas que hacen que cambie esa relación entre las parejas de Jorge y las hijas. Hay una realidad y es que More tiene muchos enemigos, ¿no? Como muchos frentes y hay muy poca gente a la que ella rescata, abraza, respeta. Bueno, uno es tu padre. Yo creo que, a ver, la razón por la que no la quería Kampfer era porque ella estaba muy encariñada con la línea Loli, entonces ese cambio de pareja del padre ya hizo que arrancara más la relación. Sí, Facu, pero vos tenés relación con Morena Real, ¿te llevás bien, mal? Antes hablábamos seguido, de hecho me invitó a mí, a mi hermano al cumpleaños de 15, después, bueno, ella se puso en pareja, fue madre, nos distanciamos y no hablamos más. Pero vos estarías en su lista blanca, digamos. Quiero creer que sí. Por favor, ¿no? Pero Facu, ¿sabes qué? Qué bueno tenerte acá porque tu papá, en estos días en los que estuvo More también acá, ellos hablaban mucho de situaciones en las que vos, por ejemplo, no querías compartir con Jorge, Silvia y las chicas porque veían cosas que no les gustaban de la dinámica familiar, entonces quizás a veces no lo querían acompañar a Luis a eventos a los que los invitaban porque ustedes no se sentían cómodos. Claro, porque ellos hacían mesa de grandes y como caen los chicos, los aislaban un poco. Recién en la última vez que nos juntamos, que creo que fue para un cumpleaños de Jorge, nosotros ya éramos más grandes y formábamos parte de la mesa de adultos y es la diferencia que marcó Mariana con respecto a otras parejas que ha tenido Jorge. Ella estaba muy pegada con Morena, con Rocío, era parte del grupo de amigas. De hecho, en esa fiesta estábamos nosotros viendo, justo estaba una pelea del chino Maidana, estábamos comiendo, viendo la pelea y Mariana en lugar de estar en la mesa con... ¿Con los grandes? Estaba bailando con la música a todo volumen, con las chicas en el cumpleaños de... La llevó un boliche, ¿no? Digamos que también la llevó un boliche a Morena Real, que fue un boliche de la discordia porque era menor. ¿La niña Loli le hizo muy bien a More o le hizo muy mal? Mirá, para mí le hizo muy bien a Morena y le hizo muy bien a Jorge. De las veces que yo estuve con ella compartiendo comida y todo, nunca lo vi. Ni a Jorge ni a Morena tan bien como con Mariana. Pero cuando eras chico, porque yo quiero volver a esto porque yo recuerdo que More contó cosas muy fuertes de esas reuniones. Digo, vos veías que por ahí no estaban cómodas ni Morena ni Rocío con su madre principalmente, ¿no? Sí, a ver, Morena el otro día habló de maltrato. Yo, por parte de Jorge, nunca vi que las maltratara. Sí. O sea, por ahí no les marcaba cosas que ellas estaban haciendo mal, o sea, no les marcaba un límite, pero nunca las maltrató, por lo menos adelante mío. ¿Y su madre adoptiva? Y Silvia era un poco más firme, más rigurosa a los gritos y yo recuerdo haber visto mensajes que le mandaba Morena a Jorge, diciéndole, papá, vení pronto a casa que mamá nos está pegando. Ah, lo vi. Pero vos la viste a Silvia Dauro golpeando a... No, 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 nunca vi ningún golpe ni nada. Pero sí situación tensa entre esas. Sí, sí situaciones tensas. Sí, bien, bien, bien. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a los posteos de Agustina Kampfer. El primero dice, confío absolutamente en el poder del silencio y del tiempo, que lo acomodan todo en el camino del bien y la verdad. Pero lo que está pasando en estos momentos me toca una fibra muy sensible porque involucra a lo más preciado que tengo, que es mi hijo, al que protejo como una pantera. Y ahí, sabrán entender, me cuesta quedarme quieta. Bien, otro posteo que hace Agustina Kampfer, pegadito a este, dice, Desde hace varios días me contactan de los medios para que responda acusaciones que no solo son falsas, también son terribles y malintencionadas. Anoche, además, me esperaron a la salida de mi trabajo. Y cómo decir, no quiero hablar. Parece no ser suficiente. Voy con estas breves, brevísimas aclaraciones sobre algunas de las mentiras que estuvo repitiendo MR acerca de mí. Vamos con el próximo. Sin dudas, quien debería estar haciendo estas aclaraciones es su propio padre, que sabe tan bien como yo, como han sido las cosas. Pero ya que él decide no hacerlo, él calla a pesar de saber todo lo que yo callo, no tengo otra opción que tomar esta aposta. Y no tengan dudas del malestar que me produce revolver un pasado que no recuerdo con alegría, sino todo lo contrario. Realmente un posteo detrás del otro, potentes, muy fuertes, que dicen un montón. A pesar de que no hace zoom, ni dice detalles, revelan un montón, una interna feroz. Es un enojo con Morena y con Jorge, porque lo está haciendo responsable de no salir a aclarar la situación que está viendo Morena. Lo que pasa, hay que ver también, a ver, si Jorge quiere meterse en esto. Yo entiendo el enojo de que no salga a aclarar Jorge ciertas cosas, pero quizás no quiera hacerse cargo de las palabras de su hija. No, quizás no quiere ir contra su hija, ¿no? Porque me parece que lo que está haciendo Jorge con este silencio, me parece, es la decisión que está tomando, es para cuidarla. Claro. ¿Para cuidarla, te parece? Sí, yo creo que sí. A ver, Facundo, me da... A mí me parece que, a ver, si él no sale a aclarar o a ponerle un stop, Morena está desbordada, porque encima es una persona que no sabe manejar los medios, entonces la agarrás con bronca, adelanta un micrófono y es capaz de hacer cualquier barbaridad. Facundo, dijiste, Real tiene mucho conocimiento de los medios y él me parece que sabe que está como tratando... Si él habla, esto se desborda. Perdón, él está conteniendo la situación, me parece. ¿Será contención o será temor a su propia hija? ¿Puede ser temor también? Acá tenemos a Facundo. Facundo, vos tenías casi la misma edad que More, eran dos chicos, dos niños. ¿Cómo fue ese momento donde vos sentiste a una Morena desesperada por esa situación que vivía? Porque me imagino que habían secretos entre vos y Morena y vos le decías, More, calmate, relajate. ¿Vos le dabas contención a ese momento delicado de Morena Real? Nosotros las veces que compartimos alguna comida o algo, siempre intentábamos jugar con ella, acompañarla, porque notábamos como una falta de cariño importante, como que ella todo el tiempo estaba buscando dónde ser querida. Yo me acuerdo un verano, nosotros estábamos vacacionando en Uruguay, Jorge estaba con su familia en Punta del Este, y nos vino a visitar al balneario donde estábamos parando nosotros, que es un balneario 10 cuadras a la redonda, súper tranquilo, hay un club. Y cuando llegaron las chicas me acuerdo que al principio estaban, como te digo, la mesa de los adultos, las chicas por otro lado, y en un momento mi papá les compró un paquete de bombuchas, se los dio, las ayudó a cargar las bombuchas, y era como si le hubiese puesto Disneylandia en las manos a las chicas. Se volvieron locas, estuvieron todo el día jugando, fueron al club, las acompañamos, estuvieron jugando en los juegos, y ellas teniendo todo el lujo de estar en Punta del Este, con lo mejor de lo mejor, ellas querían volver al balneario porque habían sido mucho más felices con ese poquito que le habíamos dado nosotros que con todos los lujos en Punta del Este. Ahora, cuando vos recién decías que Morena tenía adoración con la niña Loli, y de hecho lo dijo acá, y vos lo sabés, lo viste, ¿te dijo algo de Agustina Cánfer? ¿Por qué no la quería? Porque acá la definió, es mala, se hacía la buenita y es mala. Eso es lo que dijo Morena acá. Ya cuando empezó Jorge a salir con Agustina, yo ya no hablaba tanto con Morena. Me parece que pasa por un lado que a ella le dolió mucho la separación de la niña Loli. No, pero si nos remitimos a los archivos, hay fotos de la primera parte de la relación de Jorge con Agustina, en la que compartieron mucho, y bueno, yo doy fe que Agustina iba al colegio de las chicas, participaba de reuniones, escolar, o sea, digo, o sea que me parece que ahí pasó algo, hubo algo durante la conferencia que... Es increíble por lo que dice Agustina y por lo que dice More, digamos, las dos partes hablan de algo fuerte. Pero es increíble saber, Facu, te tenemos a vos y me parece que sos hoy testigo de muchos momentos donde Morena demostraba que quería amor nada más. Sí, estaba todo el tiempo buscando, a ver, me hablaba a mí, ella me arrancó a hablar a mí. Eras el hermanito. Por Facebook, porque yo, o sea, cuando la juntábamos, obviamente, la tratábamos, charlábamos, pero después ella me buscaba a mí y me escribía casi siempre, de hecho, en ese entonces, yo estaba en pareja con, no con mi pareja actual, y hasta la agregó a mi pareja de ese entonces y hablaba con ella, o sea, estaba muy necesitada de cariño, de atención. Sí, sí, de atención. Eso se lo empezaron a dar cuando Jorge estaba con la niña Loli, por eso ella se pegó tanto a Mariana. Mariana la sacaba a bailar, se ocupaba, estaba todo el tiempo festejando con ella. Está bien, pero vos sentís que algo, yo escucho, ¿no?, lo que contás, lo que vivía Morena con Mariana, pero me parece que tiene que ver más con una edad cercana que tenían, Morena con Mariana, que otra cosa, o sea, era como más cómplice. No es normal, chicos, que Morena vea a la mujer de su papá coquetear con alguien y seas cómplice de esa situación, ¿se entiende por dónde voy? Eso no lo puedo ver como normal. Pero no es normal, por más de que seas muy jovencita, no es normal que vos apañes a una persona cuando le están haciendo daño a tu papá. Pero fíjate lo que... Yo tenía 12 años. Pero por eso hablo de la diferencia de edad entre una y otra, que era más amiga, o se sentía más cómplice y amiga de Morena, que en realidad parejaba pasando con tu papá. ¿Vos tenías un secreto de Morena en ese momento tan difícil de ella, donde vos dijiste a Luis, a tu papá, che, papá, pobre Morena, ¿vos hablabas con tu viejo sobre lo que le pasaba a Morena? Nosotros tratábamos de meternos lo menos posible, porque en ese entonces era amigo de mi viejo. Obviamente veíamos cosas que no nos gustaban, se las marcábamos, pero mi papá estaba tan enseguecido con esa amistad que... ¿En serio? ¿En serio viste que estaba enseguecido tu viejo con Jorge Real? Sí. ¿Enseguecido con la amistad? Sí. ¿Y qué cosas no te gustaban? Nosotros le marcábamos, a ver... ¿Qué cosas no te gustaban? Y movimientos en los medios que... Que lo exponían. No que lo exponían. Te quedaba pegado. Pero como no valoraba el trabajo de mi papá. Ah, ¿vos notabas eso? Sí. Y se lo decían. Hubo una vez que a mi viejo lo llamaron de revista Gente para formar parte de la edición esa que sacan de los 50 personajes de la año. Sí, sí. Y Jorge lo bajó, le dijo, no, no lo hagas. Epa. Ah. ¿Le bajó el pulgar? Le bajó el pulgar. ¿Pero por qué tenía que no se lo permitió? Y mi viejo, creyendo en esa amistad, le hizo caso. Y al otro año, lo llamaron a Jorge y Jorge fue. Pero perdóname, ¿pero era como que le tenía que pedir permiso? ¿O directamente le consultaba o le decía... Era palabra santa lo que dijera Jorge. ¿Pero que era una competencia entre ellos? No, competencia no. A ver, si había algún tipo de competencia o celo era por parte de Jorge. Sí. No por parte de mi papá. Tal vez no le gustaba verlo brillar a Luis. Para mí pasa por una cuestión de que tenía miedo de que lo opaque. ¿Para qué? Como seres profesionales, claro, claro. ¿Y ustedes alguna vez se enfrentó a tu viejo a ustedes en favor de la relación con Rial? Nos hemos puteado, pero... Ah. De ahí, de momento, un poco. Tampoco me voy a andar peleando por Rial. Pero... Sí, hemos tenido cruce. Le decíamos, le decíamos, estás haciendo las cosas mal, no estás acertado. Y... ¡Gracias!